El hijo de mierda Mira lo que has hecho Pide perdón Yo soy libre y cubano, señor Cubano Arrodíllate y pide perdón España Es quien tiene que disculparse con nosotros ¿Y tú quién eres? ¿Quién te has creído tú que eres? ¡Otro vigilista! ¡Otro vigilista lleno de vigilistas! A estos hechos enseñarles a respetar la integridad nacional No, capitán A eso lo conozco yo de niño y de sus hijos de estudiante ¡Claro de eso! ¡Para que no dejes de tranquilo! ¡Grita, viva España! Cuba no tiene que disculparse ante ninguna España ¡Cuba es española! ¡Y española, mucha gente! Si es española, van a tener que poblarla de nuevo ¡Viva Cuba! ¡Grita, viva España! ¡Grita, viva España! ¡Te corto la lengua, pandero! ¡Está bueno ya, cojones! Que yo soy gallego, español y quiero España Y hasta la madre los tomates Pero en esta bodega no hay ni vigilistas Ni gorriones Y la única integridad que se defiende aquí Es la mía, coño ¡Aquí se ofendió España! ¡Baja esa arma, capitán! ¡Baja esa arma, le digo! ¡Carajo! Esto no se va a quedar así Aquí se ofendió España Y la traición se castiga Esto es una cueva de traidores y laborantes Tirannos ¡Democratía! ¿Y cuáles son las características esenciales de la democracia? A ver, Ignacio Creo, maestro Que para que haya democracia De haber libertad ¿Por eso en Cuba no hay democracia? ¿Sí? Mire, por ejemplo Yo quiero hacer un periódico y lo voy a poner el diablo con vuelo Pero sin embargo no me dejan publicarlo Porque no les conviene el contenido que voy a reflejar ¿Qué quiere decir esto? En Cuba no hay ni libertad de prensa, ni libertad de expresión Ni muchas otras libertades Pero, Fermín, 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 está bien Pero nosotros tenemos delimitaciones Caballero, por favor No nos desviemos del tema que nos ocupa ¿Eh? Fermín, Fermín, Fermín ¿Sabes lo que significa, Fermín, un país democrático con libertad de expresión y libertad de prensa? A ver, dime Un país democrático con libertad de expresión y libertad de prensa significaría el caos, Fermín Tú no sabes lo que has hablado Como ciudadano tengo todo el derecho a reflejar mis ideas Profesor, por favor, denle la clase de griego y dejen eso Democracia En griego Su génesis Democratía, poder del pueblo Que el poder quiere cualquier cosa El poder no tiene España Yo los quiero llamar a una reflexión ¿De qué sirve libertad sin democracia? ¿Cuba puede aprovechar las fuerzas democráticas y así está representada en las altas cortes españolas? Eso es reformismo Y es tremenda basura ¿Cómo que basura? ¿Por qué? ¿Por qué los gachos? Por favor Escucha, escúchame Permiso, permiso ¿Por qué yo no puedo decir lo que pienso? Yo no me siento representado por este gobierno y no me sirve de nada ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? 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 Bueno, señores, señores, por favor Volvamos a la antigua Grecia Maestro ¿De acuerdo? Maestro La democracia no es el poder del pueblo Aquí mandan lo que tienen que mandar Y seguirán mandando ¿Qué es eso? ¿Qué manda? ¡Arriba! Y ahora vayan directo para sus casas Que dicen que va a haber libertad de prensa Pero de expresión no va a haber nunca Agilen Vamos Hay mucha represión Don Rafael Don Rafael Don Rafael El general Dulce decretó la libertad de prensa ¡Viva la tierra cubana! ¡Viva! 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 Se han llevado preso a Rafael ¿Qué han dicho? No hay ningún cargo Solo sus ideas ¡Viva!